Música La primera sesión es una sesión de arranque con unas preguntas muy básicas y han salido a temas que los vamos a ir recogiendo más adelante, como ha señalado Maraya, el tema judicial, el tema de las culturas generales, que es el que vamos a trabajar ahora, las víctimas, son cosas en las que luego nos vamos a enfocar en otros debates posteriores. Ahora le hemos pedido a Arturo, Carmen García no ha podido venir porque era víctima de la gripe, la epidemia de la gripe y se ha caído a ultimísima hora en la historia de la Universidad de Oviedo que es la que ha hecho el mapa de fonsas de Asturias. Básicamente las preguntas están relacionadas con las distintas culturas memoriales que se están generando en el Estado español y su relación con las excepciones. En primer lugar, Arturo, la palabra. Bueno, buenos días. Vamos a ver, yo creo que habéis incidido esta mañana en el tema de los sueños de comunicación como un elemento muy importante en el tema de lo que es la regulación de la memoria histórica en nuestro país. Yo creo que han ayudado fundamentalmente a conocer las fosas públicas del franquismo, pero la imagen que han transmitido es en líneas generales bastante, en algunos aspectos, falsa y en otros aspectos, bastante simplificadora. Yo creo que a partir de ahí, para la inmensa mayoría de la gente, si tú haces un estudio de conocimiento de lo que la gente opina o tal, la inmensa mayoría de la gente que le consulta, se le pregunta, mira, soy de la memoria histórica y tal. Inmediatamente te dicen que vinculan casi exclusivamente con las fosas comunes del franquismo. Ah, qué hora de las fosas están sacando a porro y tal, ¿no? Todo yo creo, aparte, se une a la falta de cultura democrática y de compromiso con los derechos humanos producto de los factores de silencio de la transición o de políticas de memoria heredadas del franquismo y que no se han roto con la transición, ¿no? Entonces, en ese momento, pues sí, pues verdaderamente, ante esa falta de preparación formal o de cultura democrática entre la gente y en cuanto a derechos humanos, ha estado incidido en esta visión simplificadora del concepto de fosas comunes, ¿no? Como el elemento prácticamente exclusivo del movimiento social para la arquipresa de la memoria. Nosotros opinamos que, frente a la idea falsa, también simplificadora de que las fosas comunes son un todo, nosotros creemos que hay tres tipos claros de fosas comunes que habría que darles un tratamiento fundamentalmente diferenciado, ¿no? En primer lugar, tenemos fosas comunes en sumaciones clandestinas, producto de asesinatos de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos hemos encontrado incluso en el proceso del procedimiento de Garzón con una indefinición un poco, una definición un poco extraña de lo que es el tema de desaparecidos, porque, por ejemplo, ahí dentro de esos listados aparecen desaparecidos, pero que luego le dicen, no sé, pero que va incluso contra la lógica normal de las cosas, porque si tú dices que este señor está en tal sitio, está enterrado en este punto, está enterrado a tal distancia y está en el registro civil o está en el registro cementerio, obviamente, por lógica natural, no es un desaparecido. En cambio, sí estamos utilizando muchas veces el término desaparecido para incluir a ese grupo de personas también. Luego tenemos las fosas comunes de los cementerios, que son de fosas comunes que se producen sobre los colores. Los compañeros están enterrados ahí. Son productos de ejecuciones tras un procedimiento judicial, consejos de guerra y, como he dicho antes, por lo general con una inscripción más o menos real o acertada en registros civiles y en cementerios. Aquí yo creo que la propuesta nuestra, en este sentido, el planteamiento es que hay que ser muy imprudente para evitar un tratamiento colectivo de una inmensa fosa común en un cementerio, ¿no? Y que si hay sumaciones, deberían ser sumaciones probablemente individualizadas en busca de la persona en concreto, diciendo que siempre que ellos sea posible, porque los podemos encontrar con un gran problema, ¿no? Y luego tenemos un tercer caso, por ejemplo, que la compañera de la Generalitat nos ha comentado esta mañana, que podría englobarse ahí, que es el tema de los soldados muertos en acción de guerra, por lo cual muchos de ellos enterrados en las propias trincheras, con lo cual ahí deberíamos dar un tratamiento, pues eso, más museístico en el aspecto de aplicación del tema de derechos humanos. Hay un tema que a nosotros nos preocupa especialmente, y es el espejo o el contrario de la sumación de las fosas comunes, que es la inhumación posterior de los restos de las fosas comunes, ¿no? Nosotros creemos siempre que las víctimas tienen derechos, son diferentes a los de las familias, pero no son inferiores a los derechos de las familias. Incluso los protocolos de sumaciones de Naciones Unidas se reconoce que a la hora de proceder a esas inhumaciones se debería garantizar, independientemente de la ideología de las familias, sí se debería garantizar un respeto a las creencias, a los símbolos de esas personas fallecidas, porque supone al mismo tiempo respetar su bienestar. Es inconcebible, por ejemplo, el caso de, yo que sé, de dos anarquistas que prenden fuego a la iglesia, matan al cura, se les fusila posteriormente, se les entierra. Y eso, resulta que la familia ahora mismo es súper católica, se lleva de esos restos y se lleva de un entierro católico. A nosotros nos parece que es una profanación. Es un derecho, es decir, hay un conflicto entre el derecho de la familia y el derecho inalienable de la propia víctima, ¿no? Que nosotros consideramos que no debía desaparecer. Sabéis que, más o menos, bueno, que la federación nuestra... Siempre hemos opinado que las fosas comunes clandestinas, fundamentalmente, las hemos definido como primer grupo, deberían ser abiertas por la justicia. No, por nosotros, las asociaciones, las familias y las instituciones por una vía administrativa, que es el modelo que se está desarrollando a partir de la ley de gobierno histórica y en el que nosotros consideramos que ese modelo, en el fondo, favorece elementos de impunidad. Es decir, nosotros consideramos que las personas que están trabajando en estos momentos para hacer sumaciones de fosas comunes deberían estar puestas al servicio del aspecto de la justicia competente en la sumación de las fosas comunes. Que la iniciativa puede ser de las familias, que la iniciativa puede ser de las asociaciones, pero que las fosas deberían estar judiciales, ¿no? Eh... Te daos cuenta, por ejemplo, que en el tema de las fosas comunes, nos encontramos con el... Volviendo a lo que he dicho antes del tema de la... de la inhumación posterior de los restos, que en muchos casos que nos encontramos no hay familias renunciantes por desintelar de la familia o, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, fijaos en la fosa de Siguenza. Matan a 40 o 50 chavales de la JSM. Los catalanes que van en dirección a Madrid los cochilan después de la batalla de Siguenza. ¿Qué familia puede reclamar los restos de unos chavales que murieron con 17, 18 y 19 años? No hay familias. Hay que dar un tratamiento diferente al caso del tema de las familias. Hay que respetar ese tipo de enterramiento o lo que se vaya a hacer con ello, ¿no? Y, además, nosotros tenemos otro planteamiento, ¿no? Vamos a ver. Nosotros consideramos que la familia... El familiar tiene que tener derechos, fundamentalmente, sobre los restos de las víctimas, a partir de que se produzca una identificación positiva antropológica o forense. Porque hasta que no se produce esa identificación positiva, de lo que estamos hablando son de presuntos familiares. Y, por lo tanto, deberían estar, más o menos... El Estado debería ejercer una tutela sobre esos restos hasta que se produce la identificación positiva, como digo, del resto, ¿no? Y luego, posteriormente, nos estamos preocupando un cierto fenómeno... Esto casi está... Irándolo a la pregunta, ¿qué tipo de culturas memoriales...? Por la forma en que han transmitido los medios de comunicación el tema de las fosas comunes, se está produciendo un auténtico fenómeno donde se entierra como puedas. Digo basado en la... respaldado por la expresión simplificadora de los medios. No digo que no está respaldado... bien respaldado por el trabajo de profesionales. Digo que, fundamentalmente, en análisis previo a lo que se vaya a hacer, pues, nos encontramos con la insistencia permanente, por ejemplo, en el términos elementos de fosas absolutamente inviables. Pero existe esa permanencia y parece que se criminaliza a la institución o a la organización que dice, oye, que eso... Porque hay un elemento fundamental. El peor sitio para hacer una fosa común, para sumar una fosa común, y por supuesto, los que habéis trabajado o hemos trabajado en el tema, hasta que recuerdo conmigo, el peor sitio para encontrar una fosa común es un cementerio. Porque tú vas a un sitio, te dicen, hay una fosa común de siete fusilados, en medio de un monte, una puneta. Llegas, haces un ataque, y lo encuentras o no lo encuentras. Pero en una fosa común, fundamentalmente, de un enterramiento, a lo mejor el 36, que han pasado 80 años, te puedes encontrar ampliaciones en el cementerio. Las veces que se ha movido el suelo para hacer otra ampliación, para trasladar allí, puedes encontrarte los restos de suicidas, los restos de gente que han muerto, abuelos que han muerto en los asilos, puedes estar limitando con gente que está enterrada, y que a lo mejor son de muchos, creo que a mí, en el momento de hacer un análisis antropológico, te dicen, bueno, esta fosa tiene 100 y 10 años, y la que la encuentras pegada a la fosa con la que estás trabajando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que deberíamos hacer un llamamiento a la prudencia en cuanto a algunas propuestas de sumoción de fosas comunes que se están dando. No en la mayor parte de los casos es complicado. Y, por ejemplo, joder, si podemos encontrar desde, yo qué sé, abres una fosa común, empiezas a trabajar, y vas buscando a 10 compañeros. Una vez con la fosa abierta, tengo otras que son 150, porque resulta que al lado, es que continúa, empiezas a mover, y, joder, que sigue, y entonces te encuentras con la paralización de que no tienes medios para abrir, de que estás en unas condiciones bastante fastidarias, y, joder, y corazón abierta. ¿Qué hacemos? Ayer me comentó el día José Luis Muga, un compañero nuestro, me comentaba el caso de que estábamos abriendo una fosa en Asturias, cerca de Llanes, y de pronto aparecen unos compañeros ahí al lado, y dicen, vaya, si podéis venir a echarnos una mano, porque estábamos haciendo a 40 kilómetros de allí. Era un grupo de gente de una asociación municipal no vinculada con la Gamera Histórica. Sí había varios profesionales con ellos, pero empezaron a hacer un trabajo en una fosa, llegó a la retroexcavadora, estaban pegados a la tapia exterior del cementerio, y se llevó la tubería principal del pueblo. Entonces dijeron, pues, tenemos aquí el cementerio inundado en estos momentos, y la movida era de narices, ahí se echó las manos y esto es lo que se pudo. Pero esa situación es complicada. En cuanto... ¿Puedo pasar más o menos a la parte segunda de la pregunta? ¿La segunda pregunta? Sí, claro. Sí, vale. Tras cuatro años de vaciamiento de la ley de memoria histórica y ausencia del reglamento de desarrollo normativo de la ley de memoria, que es un gran problema, nos encontramos con un gobierno de la derecha. O sea, nosotros, por casi no sé si por casualidad, hace año y medio, estuvimos reunidos, yo creo que hemos tenido la organización de memoria histórica que ha decidido esa reunión, estuvimos reunidos en la calle Génova con la dirección del Partido Popular. Le solicitamos una reunión a todos los partidos políticos y fueron los primeros que contestaron. Estuvimos reunidos con Iñaki y yo alzaba, responsables de derechos y libertades del Partido Popular y con el que entonces, no me acuerdo, era un diputado por Granada que era responsable en la comisión de justicia del Partido Popular. Y entonces, les expusimos un proyecto que hemos estado trabajando sobre una ley de víctimas del franquismo. Ellos nos comentaron varias cosas, por supuesto, nos pusieron que la línea roja era la transición, cualquier tema de discusión sobre la transición o tal era la línea roja y luego nos dijeron que de ningún modo podían equiparar en derechos, como era nuestra propuesta, a la víctima del terrorismo con la víctima del franquismo. Que por ahí nos siguiésemos. La verdad es que la discusión fue bastante, si no cordial, si fue bastante distendida y tal, pero ellos llegaron, ellos, que la verdad, se definieron como la parte progresista del Partido Popular que en el futuro probablemente iba a asumir la dirección con una generación de gente más joven si no dijeron que estaban dispuestos a trabajar en el tema de las fuerzas comunes del franquismo. Reconocían que era un problema, que era una herencia de la transición que debía haberse solucionado y entonces ellos dijeron que sí era un principio que ellos, o sea, podemos decir, su grupo de gente dentro del Partido Popular alcanzaban posibilidades de gobierno, pues aprendían esa posibilidad. Pero siempre desde su punto de vista, y su idea era clara, era el reforzamiento de la ley de la historia, era poner dinero. Ellos estaban utilizados, o sea, si llegaban en ese sentido, alcanzar un pacto de Estado para poner pasta encima de la mesa y que se acabase definitivamente con el problema de las fuerzas comunes en España. Eso, como digo, una posibilidad de política de derecha. Luego tenemos la... Tuvimos el debate con ellos que qué pasaba con sus energúmenos porque alcalde de Guadalajara que había salido aquello día, es una noticia y tal. Y ellos nos dijeron que si nosotros nos dedicaba... El conjunto de las organizaciones, si dejábamos de darles caña a ellos, como llamarles franquistas, ellos pararían a sus franquistas y les harían callarse la boca con todo lo que tuviese bien con nosotros. Estoy explicando esto para que veáis un poco en la línea de una parte de la derecha por dónde puede ir a parar el asunto al cabo de esta legislatura en que el Gobierno del Estado está en minoría. Bueno, y ahora, una vez definida la posición de la derecha, comentas las sensibilidades políticas de derecha y de izquierda. Ahora nos encontramos con un Gobierno central en minoría, con unos ayuntamientos del cambio y con unas comunidades autónomas, en muchos casos también con gobiernos en minoría, con gobiernos en minoría del Partido Socialista, en muchos casos apoyadas por las fuerzas del cambio. Nosotros creemos que es posible que se dé el pacto de Estado por parte del conjunto de las fuerzas políticas mayoritariamente y con el Gobierno central para acabar con el tema de las fuerzas comunes del franquismo, eso sí, negando justicia a la víctima. ¿Va a ser imposible, en principio, si no presionamos que haya sumaciones judicializadas? Y nos va a afectar lo mismo también el reconocimiento de las sentencias y el reconocimiento jurídico de las víctimas. Otra solución que se está dando, fundamentalmente, por parte de las fuerzas progresistas, es la proliferación de leyes autonómicas y proyectos de leyes autonómicas. Lo digo, porque ha habido propuestas, como el caso de Castilla y León, que se ha presentado hace poco tiempo, pero que no ha sido admitida a trámite, bastante interesante, por cierto, pero bueno. Nosotros, recientemente, hemos publicado, os digo, hace una semana, un informe sobre las leyes autonómicas comparadas desde la óptica del derecho penal internacional de los derechos humanos. Hemos analizado y hemos valorado ciertos avances y aspectos positivos, fundamentalmente, en políticas relacionadas con el derecho a la verdad y en políticas con el aspecto al derecho a la reparación, pero somos generalmente muy críticos con el tratamiento que se está dando, que dan esas leyes de memoria a las fuerzas comunes. Porque nos encontramos que, además de la falta de competencias, ahora os lo explico, y el proceso de privatización generalizado de las exhumaciones, incluso en otros casos, como Andorcio, tal de disintencionalización de las exhumaciones, se sigue un poco el modelo de la ley de memoria histórica del 2007, y nos encontramos generalmente con exhumaciones administrativas ajenas a la judicialización. Y luego, tenemos una preocupación fundamental con el tema de las leyes autonómicas de memoria y es la creación de una diferencia de derechos entre unas víctimas y otras. Si eres de Navarra, si eres de Valencia, si eres de Cataluña, tienes unos derechos sobre las víctimas. Si eres de Galicia o eres de Madrid, no tienes ningún tipo de derecho, ni siquiera una iniciativa para abrir una casa común. Voy a leer simplemente un par de parrafitos de la parte sobre fosas comunes de nuestro proyecto. Si queréis, os lo enviamos por correo para que tenga todo el mundo nuestra propuesta de transform 8, 9, 10 páginas. Si nos la mandamos, se la mando a Paco. Dice, en primer lugar, las administraciones autonómicas se atribuyen competencias en materia de localización, exhumación e identificación de personas desapartidas. Por muy loable que sea desde el punto de vista ético, moral e incluso político, para con las víctimas del franquismo, no podemos olvidar que estamos hablando de crímenes, en concreto de los más graves crímenes que un Estado puede cometer en cualquier sociedad o país, es decir, crímenes de guerra contra la paz y de lesa humanidad. Y por tanto, según la ley procesal española, le crim, su investigación y persecución corresponden a la jugada de instrucción y tribunales de los españoles. Recordamos que la asumación e identificación de las fosas comunes del franquismo, según dispone el Tribunal Supremo del auto de 28 de marzo de 2012, el auto por el cual, en el caso de Marzón, por el cual se considera inocente, corresponde al jugado de instrucción de los lugares donde ocurrieron presuntamente los hechos. Las exhumaciones y la identificación de víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes deben realizarse teniendo en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad y siguiendo procedimientos acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, han de realizarse en el marco de un procedimiento judicial válido con todas las garantías forenses y el debido proceso propias del mismo. Por lo tanto, lo que las administraciones autonómicas deben hacer cuando tengan conocimiento de posibles fosas del franquismo o de la aparición de arrestos mortales con indicios de muerte violenta y se presuma que se cometió en tiempo de la guerra civil de dictadura es denunciarlo a las autoridades judiciales. Es cierto que en los proyectos de ley de memoria andaluzo-valenciano se prevé la denuncia de los órganos jurisdiccionales cuando existen indicios de comisión de delitos, pero esto no suple o corrige la injerencia de esta administración autonómica en un ámbito que no es competencia suya. La administración central autonómica podrá su idea a la administración judicial pero no debe suplantarla. Recordamos que además una verdad... Bueno, no, espera. Recomendamos a las administraciones autonómicas que acuerden con sus respectivos parlamentos instar al Estado español a que actúe a través de la Fiscalía General del Estado en la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el realismo. Y como digo, mandaré el documento completo a Paco para que vaya. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas cosas. A ver, luego volás de Zoom. Muchas, muchas cosas. Gracias. Y ya hemos conectado ahí varias mesas, pero luego lo a los tres nos hicimos de aquí para así, con nuestro orden. Álvaro, toca aquí ahora. Bien, pues primero voy a agradecer la invitación a participar hoy aquí, por lo que es un gusto para nosotros estar en una mesa de esta. En vez de felicitar, felicitar también por el formato, yo creo que es un formato que nos obliga a salir de nuestro espacio de sonfor, de estar un libro más acostumbrado en el ámbito académico, a debatir entre académicos en el ámbito institucional, con unas reglas del juego muy concretas, y desde el ámbito asociativo también. Entonces, poner en común y obligar a salir, es tener que dialogar con las distintas piezas que son fundamentales en la política, con las políticas públicas de memoria y digno, yo creo que es como para felicitar. Quería, en primer lugar, hablar de lo que es un poco la especificidad navarra, podríamos decir, que no solamente navarra, sino que también corresponde a otros lugares, pero que es un elemento que yo creo que condiciona también las políticas públicas que se puede llevar a cabo, y es la realidad histórica y geográfica de Navarra, es una navarra que desde el momento inicial, o incluso previo al propio golpe militar, está alineada de manera clara con el bando golpista, es una navarra que queda inmediatamente en la retomación, lo que es el bando violado, y una navarra en la que el orden de 3.500 personas son asesinadas y desaparecen, son enterradas en fosas comunes, de ellas quedan del orden todavía, calculamos de 1.000, sin localizar y sin, desde luego, identificar, y esto es una realidad en lo que tiene que ver con el trabajo en las políticas públicas, que afecta a las sumaciones, pues que condiciona y que tiene sus consecuencias también. Esa especificidad tiene mucho que ver también, entiendo yo, con las preguntas de este debate, y de otros debates también que se suscitan a lo largo de estas jornadas. Y tiene que ver, porque está, digamos, la Dirección General que yo ocupo es la Dirección General de Paz, que el trabajo vive en fin de los estimados. Y desde esa perspectiva yo creo que se comprende bastante, de manera bastante clara, el enfoque que nosotros le damos al trabajo en memoria histórica, y concretamente en el ámbito de las exhumaciones, y que responde básicamente al derecho de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación. Y desde esa perspectiva desde donde nosotros trabajamos. Y yo creo que desde ahí es importante tener en cuenta que consideramos básico llevar la mirada de lo que es las políticas públicas, precisamente a esa respuesta a las víctimas. Una respuesta que yo entiendo que tiene que ser desde dos planos diferenciados. Por un lado, lo que sería el ámbito más individual, personal, familiar, de una respuesta, un reconocimiento, una reparación de carácter individual y familiar de la vulneración de derechos humanos que ha sufrido una persona, y que tiene que ver también, en otro plano distinto, con un ámbito más colectivo, un ámbito más como sociedad. Y ahí, como decía antes también, el trabajo en exhumaciones me parece que es fundamental. De todos modos, y relacionándolo con lo que es esa especificidad de retaguardia, yo creo que es muy importante diferenciar y distinguir entre lo que, o aceptar al menos que no es lo mismo el trabajo con una víctima de vulneración de derechos humanos que es un asesinado y desaparecido, en la retaguardia, por ejemplo, en nuestro caso, en la retaguardia del mando sublevado, de lo que es el trabajo en exhumaciones con un cliente de guerra, o en el trabajo con una víctima, un familiar con una víctima que ha sido, digamos, que fallece en un bombardeo, una víctima civil que fallece en un bombardeo. Yo creo que eso tenemos que diferenciar, pero ahí el peligro muchas veces está en distinguir, o por lo menos dejar claro que no se trata de una jerarquización de víctimas, y muchísimo menos. Estamos muy acostumbrados también, y yo creo que Chema, en ese sentido, lo comprenderá perfectamente, una jerarquización de víctimas como si hubiera víctimas de primera, segunda y tercera categoría, y eso no puede ser. Pero las víctimas, todas ellas son iguales, en el sentido de que son personas que sufren una vulneración injusta del derecho humano, y eso las iguala, las hace exactamente iguales. Otra cosa es la manera de abordar, desde las políticas públicas, el trabajo de reconocimiento y preparación de esas víctimas, en el plano individual y familiar, y en el plano correctivo. Y eso es lo que me parece que nos lleva, desde las instituciones, a implementar políticas que diferenciaran desde esto, porque si no, no daríamos respuesta. Si metemos a todas las víctimas en un mismo saco, y no distinguimos entre diferentes contextos victimológicos, no estaríamos, entiendo yo, reparando de una manera correcta a cada una de esas realidades. Eso me parece que es importante, como digo siempre, tenerlo en cuenta. Y esas políticas públicas de memoria, yo creo que a través de las exhumaciones, lo que hacen es dar respuesta, me parece a mí, a los derechos de las víctimas. En primer lugar, el derecho a la verdad, porque una exhumación evidencia, pone que relieve claramente, lo que ha sido la realidad de este país. Es una vulneración de derechos humanos, de manera muy, muy importante. Es una reparación también en sí misma, una reparación de carácter personal individual, pero también una reparación de carácter social. Estamos llevando a la sociedad a mirar en ese espejo a lo que nos refería antes, en el tema anterior, a ese espejo que a nadie le resulta cómodo, pero que es imprescindible. Y lo tenemos que hacer desde las políticas públicas institucionales, porque de otro modo estaríamos haciendo una dejación, me parece muy importante. Y la presencia institucional en ese tipo de políticas, la presencia institucional en las exhumaciones, me parece también un elemento clave, un elemento clave para darles la prescendencia que esas vulneraciones tienen, para dar a las familias la respuesta de la institución, que eso promueve la experiencia nuestra, así nos lo confirma. Esa presencia institucional es algo que las familias demandan, y es algo que las familias les ayuda mucho a la reparación. Y luego nos permite trasladar hacia el futuro esa mirada crítica que debemos lanzar sobre el pasado, una mirada crítica en la que dejamos claro todas las vulneraciones que ha habido en sus diferentes contextos, y nos permite trasladar eso a unas generaciones nuevas de chicos y chicas que están en enseñanza media ahora mismo, y a las que no solamente en la memoria histórica les parece algo muy antiguo, sino que incluso también la violencia terrorista les parece algo muy antiguo, algo propio de mis padres y de mis abuelos, y que a ellos no les... Entonces, es importante llevar también todo ese mensaje de las vulneraciones que ha habido, también el mensaje de solidaridad que se desprende de las propias exhumaciones de esa conversación a la que se refería antes de Emilio, y eso es muy importante para mí trasladar desde ese planteamiento ético a las nuevas generaciones. Y es también, desde este punto de vista, una respuesta a esas garantías de no repetición que son claves, porque está demostrado que la democracia y los valores democráticos son muy débiles. Tenemos que estar siempre insistiendo constantemente y no podemos relajarnos en ese sentido, porque hay una amenaza constante, de regreso a otras realidades, de manera más sutil, evidentemente no, como ocurrió en el 36, pero es algo en lo que tenemos que trabajar constantemente y en esa transición intergeneracional que es muy complicada, que es muy difícil de llevar a cabo, yo creo que esas explotas exhumaciones y el papel que los diferentes elementos de las familias tienen en ellas, yo creo que es claro. ¿Y de qué manera enlaza todo esto que tiene que ir a más con ese plano ético y de derechos humanos con las distintas culturas memoriales? Yo vengo de la universidad, pero ahora mismo me tengo que trabajar más en el ámbito institucional y en el ámbito institucional esas etiquetas, esas categorías que en el ámbito académico siempre ponemos a las realidades, sobre todo desde el mundo de las ciencias sociales, yo soy historiador, y entonces ahí igual estamos un poquito más relajados, pero de las distintas culturas memoriales evidentemente nuestra labor se intervina más en lo que tiene que ver con una cultura cosmopolita, de reivindicación de los derechos humanos, pero no con esa intención de diluir y de eliminar esa connotación que puede tener la recuperación de estos cuerpos, sino precisamente lo contrario, en la medida que trabajemos con los diferentes contextos victimológicos, con el cuidado que hay que tener en cada uno de ellos, yo creo que permite esa mirada cosmopolita hacer una recuperación que sea un elemento importante para el conjunto de la sociedad. Entonces, al mismo tiempo, yo creo que a día de hoy es imprescindible también reconocer que va a ser imposible e incluso no deseable el trasladar un único relato de lo que aquí ha ocurrido. Yo creo que eso, aunque en Europa hay muchas tentaciones de trabajar en esa línea, trasladar un único relato de lo que ha ocurrido, yo creo que no es una manera correcta, que no es un historiador, esto lo tengo más claro, pero sí que al mismo tiempo que aceptemos distintos relatos de lo que aquí ha ocurrido, los relatos que tienen que ver con diferentes contextos asociativos, políticos, sociales, etcétera, todos esos relatos entiendo que tienen que tener un elemento común que tiene que ser la reafirmación de los derechos humanos, que tienen que tener un elemento incuestionable, una base incuestionable que es la defensa y el respeto de los derechos humanos y que a partir de ahí sí haya diferentes entes, entidades, entes, que puedan trasladar un relato, bueno, diferente, complementario tal vez, que choque en algunos casos, pero me parece fundamental. Y eso entiendo un poco por lo que nos comentaba antes Francisco, que nos llevaría a un tipo de cultura más agonístico en el que exista esa conversación entre distintos relatos. Bueno, pues muchísimas gracias. De entrada, nuestros compañeros del paquete teórico estarán encantados de escuchar que existe una voz, digamos, que reclama la necesidad de un modelo más agonístico, más abierto, más plural a la hora de trabajar el tema de las memorias, así que se lo transmitiremos. Claro, yo creo que la riqueza de esta sesión es para que no se calmen, porque ya ha hecho el trabajo este sobre el mapa de fosas, que es una herramienta, digamos, también de dignificación, de conocimiento, que es muy importante. Bueno, Ángel López, también está aquí, nos puede hablar de su experiencia en Andalucía, y bueno, otra gente que haya trabajado con todos los nombres, etcétera. La riqueza que tenemos aquí es, por un lado, Álvaro está hablando desde la institución. Eso yo creo que es muy importante, porque en el sentido de la institución tiene la capacidad de generar culturas memoriales. Es decir, la manera en la cual se orientan las acciones, ¿no?, desde nuestro departamento, cómo se orienta incluso la financiación, da lugar a una serie de presupuestos en negociación con otros actores sociales que están en el mismo campo, tanto a asociaciones de víctimas como a otro tipo de asociaciones políticas, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente básico. Y, por otro lado, tenemos a una persona como Arturo Peinado, que es presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que trabaja desde el punto de vista asociativo, y tiene una perspectiva, digamos, de mover las instituciones, ¿no?, Entonces, bueno, hay varios temas que han surgido. En principio, me ha parecido que se entiende, o hay un acuerdo, o podría haber un acuerdo en que la cultura, o por lo menos yo percibo, que casi todo el mundo acepta, y eso lo avanzo provocativamente al debate, que casi todo el mundo acepta que la cultura de los derechos humanos es lo que subyace a estas acciones, digamos, de exhumación, ya sean magnetizadas, ya sean merometizadas. Álvaro, tú has dado un sí a las exhumaciones, muy claro, en el sentido de que, bueno, que parece que es la forma, digamos, de llegar a estas víctimas y de proporcionar verdad, justicia y reparación dentro de que estén ordenadas, ¿no? Y, en nuestro caso, pues hay una institución que se está encargando de coordinar todo eso, que eso no ocurre en los lugares de España, ¿no? Por otro lado, Arturo ha planteado una serie de problemas que son bien conocidos para los que hemos seguido al foro los últimos años, ¿no? Porque es una línea de trabajo que ellos llevan ya años, pero que también se basa, por lo que tú has comentado aquí, Arturo, en verdad, justicia y reparación, que es, digamos, es como un poco el lema de la justicia transicional, ¿no? Es como una catch-wall, ¿no? Que todo el mundo prácticamente acepta y que a mí me gustaría que discutiéramos también sobre lo que es verdad, lo que es justicia y lo que es reparación. Alguien ha señalado antes que dignificación, vale, que es una palabra vacía. La historia es como le da los contenidos, ¿no? Ahí el tema de la cultura memorial es lo importante, ¿no? Es decir, cómo determinados colectivos dan sentido a una dignificación o dan sentido a una aproximación a la verdad, ¿no? Arturo, tú has hablado de algunas cosas que quizá les voy a dejar un poco de lado para que salgan otros debates, porque el tema de la judicialización lo tenemos en el siguiente, o sea, justamente después de comer, pero queda dicho la postura del Foro por la Memoria sobre la necesidad de que hay una Fiscalía de Estado que sea la que, y si no, pues no se exuma, ¿no? Yo creo que es una postura vuestra que ha quedado más o menos clara. También sobre el tema de las víctimas, que los dos habéis hecho una mención, es un tema muy delicado, que las víctimas, claro, hay un campo social de las víctimas en el Estado español que es muy complejo y donde son las víctimas del terrorismo, digamos, que en los últimos años han tenido, bueno, han sido completamente preponderantes, pero bueno, ahora que acaba la acción terrorista de ETA, pues nos encontramos ante una reconfiguración del espacio público de las víctimas, ¿no? en el sentido, es decir, que por un lado hay que ver cómo se reubican las víctimas del franquismo respecto a otro tipo de víctimas que hay en el espacio público, ¿no? digamos que hay una competición por símbolos, hay una competición por reconocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un tema fundamental, pero también tenemos un otro donde vamos a trabajar eso en concreto. A mí me ha llamado, bueno, me ha parecido interesante y de rescataría, ¿no? El tema de los reparos que vosotros ponéis a las exhumaciones, por un lado, y por otro lado, la importancia que le das a la inhumación posterior, ¿no? Porque yo creo que eso es un elemento que tiene mucho que ver con las discrepancias que ha habido dentro del movimiento memorialista, ¿no? Es decir, primero, vamos a exhumar, vale, ¿se está de acuerdo o no en qué se suma o en qué condiciones o bajo qué es más problemático en cementerios? Eso lo podemos seguir discutiendo a lo largo de estos días, ¿no? Ahora, ¿cómo se interpretan a las personas que están en las fosas comunes? Es cuando hablamos de cultura memorial nos estamos refiriendo a cuál es la construcción que los distintos actores sociales hacen de las víctimas que están dentro de la fosa común. Porque esa construcción de esa víctima que está dentro de la fosa común, de ese desaparecido, es un término que yo, no sé si tú has usado Álvaro, pero vosotros también lo habéis asumido como propio, ¿no? En vuestro discurso. Es lo que genera una cultura política determinada. Una forma de dignificar, de representar, de homenajear, de conmemorar a estas víctimas, ¿no? Y yo creo que hay muchas de las discrepancias que ha habido entre distintos movimientos asociativos. Y yo creo que todos los que habéis trabajado desde instituciones, desde el movimiento social o incluso desde la academia, percibimos que hay sensibilidades muy diferenciales en qué es lo que se debe hacer o lo que se considera que es lo más adecuado para dignificar a estas personas asesinadas durante la guerra civil y la guerra. Entonces, bueno, pues dejo estos temas aquí abiertos. Hay muchísimas, no sé si he representado bien lo que habéis querido decir. También es muy interesante lo que tú has comentado de esta simplificación de exhumaciones memoria producida por los medios de comunicación. Eso, precisamente, cuando hablamos de giroforense nos referimos a eso, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que tiene un cráneo acribillado para capturar la atención? Y ahí estamos hablando también de imágenes, de cómo circulan las imágenes de estas exhumaciones, qué tipo de culturas, bueno, dentro de las culturas memoriales, cuál es la parte de culturas visuales que tienen que acompañar a estas exhumaciones y cuáles son las formas en las que se plasma y los circuitos por los que se mueven, ¿no? Entonces, queda esto abierto y ahora ya os dejo a vosotros, he tratado de generar un poco de polémica también ahí, ¿no? Pero sí, y ahora ya os dejo a vosotros a los que tengan eso. ¿Qué más? Me lo repito un poco, pero estoy muy interesado, he estudiado las diversas políticas autonómicas, ¿no?, de revisión de los gobiernos, pero sí te pregunto así directamente por qué has hablado tú y al resto de autonomías que tengan leyes de memoria también, eso, el cual pasa a ser el papel de las asociaciones y de los movimientos que han ido tirando del carro cuando entra, cuando se institucionaliza, ¿no? Por otro lado, si hay alguna diferencia, ¿no?, de tipo de categoría de víctimas, ¿no?, como decías tú, sino en el tratamiento entre civiles, combatientes, víctimas de audiovisión, etc., ¿no?, en este caso también, en la participación de la justicia se aparece en algún lado, así muy por encima porque luego la vemos, y en la aplicación de convenios de derechos humanos, se habla mucho de verdad, justicia, reparación, garantías de menor petición, esos son unos palabras impresionantes, ¿no?, pero siempre los estamos diciendo, pero de hecho en falta todo el trasfondo que hay detrás de eso, la verdad, ¿no?, la justicia, si hay algún tipo de justicia, se ha llevado bien ante el juez, se ha reparado las víctimas, se ha indemnizado, se les ha devuelto la casa, o sea, todo esto es muy profundo y muy grande, y las garantías de menor petición son una toma muy lesta, como por ejemplo que no se pueda poner que Franco le hizo muy bien, que no hubo un holocausto o todas estas cosas, ¿no?, creo que son cosas muy grandes, muy complejas, y no sé si realmente, cuando las decimos, somos conscientes de toda la profundidad que tienen, ¿no? Yo, como te he tocado aquí, por la razón del niño, pues he tratado de hacer completamente estas preguntas, y si alguien de otras comunidades queréis apuntar algo, a mí me interesaría. Luego, el tema, uno de los temas va entre los conflictos entre izquierda y derecha, y dentro de la propia izquierda, creo que los de dentro de la propia izquierda las vamos a ver aquí a lo largo de todo el taller, ¿no?, y un poco a grande rasgo lo de izquierda y lo de todo esto. Pero entre derecha e izquierda sí que es un rello algo que me parece preocupante y que me parece que explica muchas cosas. Hay una herencia de muchos tipos, ¿no?, incluso de culpabilidad por parte de la derecha, y hay una grandísima parte de la derecha de este país que además, para perjuicio suyo, no comprende que estamos en una democracia y que aquí se puede ser de derechas e izquierdas, pero que el franquismo fue un fascismo y eso está fuera de la democracia. Entonces, no puedo decir constitución, constitución, democracia y democracia, y luego no condenar a Franco, ¿no? Creo que eso es uno de los problemas que hemos heredado en el funcionamiento habitual. Bueno, responde a Pablo, mire ya, por primera palabra. Bueno, a responder, digo, esto sería muy largo y no quiero tampoco consumir mucho tiempo, pero básicamente algunas pinceladas, en cuanto al papel de las asociaciones, no me atrevo a decir yo cuál debe ser. Son las propias asociaciones que tienen las que tienen que decidir. Lo que sí que es cierto es que nosotros, cuando yo me incorporo el 15 de octubre de 2015 al gobierno, como director general, empezamos a montar equipo, porque no existía una dirección general que trabajara en estos ámbitos, no había ninguna política pública, ni de memoria, ni de víctimas, salvo que no fueran víctimas del terrorismo. Entonces, lo que hacemos en primer lugar, y ya lo hicimos en el año 2016, que es un convenio, en nuestro caso, con la Sociedad Quintes Aranceli, para ser la propia institución, para ser el propio gobierno de Navarra, quien asume las excepciones. Por vía de ese convenio, se articularon en presupuestos 100.000 euros para ese convenio, y a partir de ellos, como hemos quedado. Las asociaciones en Navarra sí que estaban siendo las que, básicamente, las que estaban llevando el peso de las asociaciones, en algunos casos con subvenciones del Estado, pero con muchísimas dificultades para poder acometer esa realidad. Y en cuanto a las distintas culturas, en este sentido, el gobierno anterior, unos meses antes de las elecciones, articula una convocatoria de subvenciones, que eran 3.000, pero con un límite de 3.000 por beneficiario. Con lo cual, para cada exhumación ponía un límite de 3.000, que era realmente absolutamente insuficiente y que imposibilitaba realmente a las familias de poder acometer esa exhumación, porque hubieran tenido que asumir ellas una cantidad ingente de dinero para poder llevarlo a cabo. Entonces, lo que nosotros tenemos muy claro es que es la institución en la que tiene que ser la que acometa esa labor de exhumación. A partir de ahí, ¿cuál debe ser el papel de las asociaciones? Sí que es cierto que esto, digamos, cambia un poco los errores de que hasta ahora se están desarrollando, pero yo creo que el ámbito de la memoria histórica es muy amplio y que ahí nosotros el espacio que tenemos es una colaboración bastante clara. con nuestra creación de una mesa en la que las distintas asociaciones están presentes y podemos estar trabajando por medio. En cuanto a la justicia, y si es incompatible o no las exhumaciones y acometer exhumaciones con la posterior judicialización del tema, yo creo que no. Yo creo que en la medida en que hay un equipo forense que esté trabajando, en nuestro caso, el Papa Echeverría, esto lo tiene muy claro. El día de mañana, si se abre la vía judicial y la justicia en España cambia y acepta las reclamaciones de justicia por parte de las familias, él como médico forense podrá, digamos, atestiguar lo que él ha hecho en esa exhumación y en la medida en que hay una cadena de custodia, ahí se puede después articular esa exhumación como un elemento probatorio en ese procedimiento hipotético procedimiento judicial. Con lo cual, tampoco es absolutamente incompatible. Creo que ahí podemos avanzar en lo que es la recuperación de la verdad con la esperanza de que en el futuro la vía judicial pueda estar. Y luego ya lo otro me llevaría a hablar de todo el resto de políticas que nosotros llevamos a cabo en educación con todo lo que tiene como garantías de una repetición, pero yo creo que me la daría demasiado difícil con lo que hemos hablado en el debate. Yo creo que soy Juliana. Bueno, por lo que respecta al papel de las asociaciones, yo creo que en Cataluña no nos hemos planteado en ningún momento iniciar ninguna política de memorias sin contar con las asociaciones. O sea, su papel es primordial, súper importante. Yo creo que tienen además ahora dos papeles principales. El primero es el de colaborar con la administración proporcionando la información para que la administración haga su papel. Es decir, las políticas de memorias se tienen que hacer de manera conjunta, pero cada uno tiene que tener su papel. La administración tiene que hacer lo que le toca. Y las asociaciones lo que deben es colaborar, ayudar, aportar información. Un papel para mí muy importante es difundir y hacer pedagogía sobre todo lo que se va haciendo, que eso las asociaciones están en primera línea y lo tienen mucho más fácil. Y después otro papel importante, que yo creo que con la falta de cultura democrática de este país no lo tenemos muy asumido, pero es importante, es que también tienen que hacer un papel de seguimiento de lo que hace la administración y de pinchar a la administración cuando no hace lo que le toca. O sea, todo el mundo tiene que tener claro cuál es su papel y a partir de aquí, pues... Con lo que respecta a la diferenciación en el trato de las víctimas, claro, en Cataluña la mayoría de víctimas que tenemos en fosas son militares porque ya al final de la guerra y al ejército se publicaron retirados, pero... A ver, para nosotros esa gente igual, eran personas, tenían una familia y además eran gente que no eran militares profesionales en muchísimos casos. Eran movilizados. No solo la Quinta del Viverón, que es un caso, pues, clarísimo, sino que muchos, los brigadistas internacionales, eran poetas, eran escritores, eran pintores. O sea que para nosotros esa diferenciación tampoco lo hacemos mucho en este caso. Y por lo que respecta a la judicialización, pues totalmente de acuerdo con Álvaro. Porque nosotros lo que hacemos es un estudio detallado, histórico, de todas las circunstancias en las que se van produciendo cada muerte. En nuestro caso, como son la mayoría acciones de guerra, es más difícil de encontrar un culpable, por decirlo así. Pero bueno, ahí está documentado y en el momento en que se pueda hacer algo, pues, que se pueda. Gracias. 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 Julián Chávez, Emilio Silva y Ángel Herrera. Gracias. 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 Bueno, yo quería hacer una apreciación de Margarida, con respecto a la Academia y a las grandes organizaciones de Derechos Humanos en la incorporación de la cultura de Derechos Humanos a este proceso. Yo en el año 2002 me fui en coche a llevar 64 pistas a Naciones Unidas asesorado por dos abogados extranjeros, que son Carlos Slepoi y Montserrat Sanz, que es una abogada francesa que ahora hay en Buenos Aires. Gracias. El informe de Amnistía Internacional se hizo porque nosotros hicimos una campaña contra Amnistía Internacional. Porque yo tuve cuatro reuniones con ellos y se negaban a hacerlo con la excusa de no desobedecer a su mandato. Y cuando les empezaron a llegar correos electrónicos del mismo modo que ellos usaban contra los gobiernos, de familiares, Julia Tamayo, me contó a mí el proceso, y decidieron por primera vez romper su mandato. Y fue España en la Amnistía que hizo un informe sobre España. Y yo hago una lectura bastante crítica con eso, porque posiblemente ese informe hecho desde España ha sido mucho más grande de lo que hubiera sido hecho por alguien de fuera de España. De hecho, llevamos a ellos peleándonos con ellos para que lo traduzcan en inglés y nos dicen que no tienen recursos. Porque para nosotros en Amnistía Internacional me cuesta creer que Amnistía no tenga decenas de traductores voluntarios dispuestos a traducir esos informes que solo están en castellano. Y con respecto a lo que decía de Arturo, a mí me duele la expresión presunto familiar. Me duele inmensamente. Porque no te he oído decir presunto militante, ¿no? Ahora te cuento. Espera, si lo voy a explicar. No te he oído decir presunto militante, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, para que sus ideas... O sea, una persona cuando quiere dejar dispuesta su entero lo puede dejar por escrito, ¿no? Entiendo que a nosotros muchas veces nos han criticado porque hay funerales que se hacen católicos. Yo no me meto en lo que hacen las familias. Bastante han pasado para que hagan el rito que ellas decidan, ¿no? Pero en esa lucha, ¿no? Digamos, o en esa disputa de ese espacio desde donde se ocupa, ¿no? Yo siempre estoy a favor de las familias. Y si tú dices que un familiar, hasta que no se identifica genéticamente, no es un... Es un presunto familiar con respecto a esa fosa, pues también es una presunta fosa porque no sabemos lo que hay dentro. Entonces no tiene que intervenir el Estado porque estamos excavando una capa de tierra, ¿no? Entonces, si tiramos de esos presuntos, pues iremos muy lejos. Incluso yo puedo ser más crítico y decir, ¿y qué ideología o qué organización puede velar por esos intereses políticos? El Partido Comunista, que cuando se aprobó la ley de amnistía, por poner el ejemplo de la JSU, que has contado de Sigüenza, dijo nosotros que ya hemos enterrado a nuestros muertos. Digo, o miles de militantes del PSOE y del AUGT, que están tirados en las cunetas y que jamás han sido reivindicados por sus organizaciones políticas, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que, y en la convertir contra la desaparición portada y voluntaria, no he leído nada de carnet de partidos ni de ideología. Yo particularmente creo que ese espacio es del ámbito familiar. Y que el partido político quiera dar una sede a un ayuntamiento a hacer un acto político, me parece muy bien, pero no a ocupar un espacio que es un funeral y que es para que la gente exprese su dolor, fundamentalmente. Entonces, yo digo, me duele. Yo digo, la expresión es que, lo de presunto familiar, yo he sido un presunto familiar. Es decir, igual hay que buscar otra palabra, pero esa de presunto familiar, yo soy familiar. Igual no de ahí o de otro, pero yo soy un familiar no desaparecido. Pero la expresión a mí me inserría, ¿no? No, empezando por el final. Cuando hablo de presunto familiar no me refiero al que promueve una fosa común, sino a los derechos sobre un resto concreto de cada persona. Es diferente. La idea es esa. Es decir, tú abres, promueves con otros compañeros una fosa común, la abres, tienes derechos a llevarte a cualquiera de los, no, a un entierro particular, a cualquiera de los diez o doce personas que has encontrado, eres un presunto familiar de uno de los restos. En ese momento, ya no sé si queda raro, pero desde el punto de vista jurídico, ya hay un momento en que se establece, por identificación, una relación entre el familiar promotor de la fosa y el resto, número siete, que te dicen en otro pueblo lo que eres, ya dejas que eres el presunto familiar para ser el familiar y tienes unos derechos jurídicos, legales o lo que sea, o por una legislación vigente sobre ese resto en concreto. Ese es el sentido de la pregunta. En cuanto a lo de Juli, a lo de Julián, es cierto que existe un gran problema y es un gran problema o una gran contradicción en la que nos movemos todos. Es hacer, a lo mejor, lo que consideramos que es nuestro deber o la situación en la que te encuentras, porque una fosa común del faraquismo, en primer lugar, es un conjunto de pruebas de crímenes contra la humanidad. Estoy hablando del primer caso de la fosa. Del primer caso de la fosa. En primer lugar, eso. O sea, el conjunto de pruebas de una innovación ilegal, de una ejecución colectiva, un comentario que ha comentado, que a definición lo ha dicho Iván esta mañana, ¿no? Entonces te encuentras con eso, con el caso de que se les está moviendo a la gente. Quiero decir, los hijos, las personas direzas, sí producen una urgencia entre realizar esa sumación y nuestra obligación humanitaria de integrar a esos restos a nuestra familia. Pero, por otro lado, tenemos la situación, como digo, del modelo de impunidad. Un modelo de impunidad reforzado por la negativa por parte del Estado de realizar una sumación judicializada para realizar esa previa a esa entrega de esos restos. El tema de que se nos estén muriendo los hijos supone un reforzamiento del modelo de impunidad, porque siguen muriéndose sin que se haga su justicia con ellos. A lo mejor se le dan los restos, pero no se les hace justicia. Y entonces, y en cuanto al planteamiento, vamos a ver... Y una cuestión... O sea, por supuesto no somos ajenos a ese conflicto. A la hora de abrimos esta fosa, no la abrimos, ¿qué hacemos con los restos? Denunciamos esto. ¿Por qué vamos a abrir esto? O sea, a lo mejor vamos a destruir pruebas. Es un conflicto. Pero no planteéis el tema del conflicto entre las asociaciones y los familiares. Yo mismo, siempre, en cuanto me defino lo que soy, sí digo que soy típico de la generación de los nietos, porque soy nieto de víctima del sanatismo por ordenado. Por parte materna, mi abuelo estuvo 8 años preso. Por parte paterna, mi abuelo está enterado en la fosa común de Alcázar de San Juan, junto con otros 400 compañeros más. Y, por ejemplo, otro caso. Mañana el compañero que va a venir aquí con nosotros, uno de nuestros abogados, que es Miguel Muga, me acuerdo que hace tiempo estuvisteis escribiendo, porque él tiene 6 familiares fusilados y enterrados en fosas clandestinas en la regla del Duque, y estuvisteis buscando información hacia allá. Quiero decir, o sea, no hay conflicto entre asociaciones militantes y familias, por lo menos en nuestro caso, que intentamos que no haya. Muy bien, nada interesante que podríamos seguir en varias horas, ¿no? Sí, claro. Todavía están Ángel y Chema, y nos da tiempo si tenéis una intervención breves. Hay muchas cosas que están saliendo ahora. Una más breve, una más breve. Vamos a... Una más breve. Una más breve. Una más breve. Sí, pero antes tampoco. Muy breve, eh... Es decir, como Margarita apuntaba que, efectivamente, yo también pienso que el discurso de los derechos humanos que se está haciendo hegemónico, de las culturas memoriales en el Estado español, entre distintos ámbitos. Pero, recuperando la introducción de René esta mañana, si uno baja a los pies de Tajo, a los micro, a lo que son, todavía se está encontrando enorme resistencia y el tabú sigue presente. Nosotros, cuando hicimos el mapa de fosas en Sevilla, con el tema de los cementerios, el club ha comentado que, efectivamente, lo bajan a los pies, en Badajoz. Era igual, la mayoría de las fosas están dentro de los cementerios. Han ocupado los sitios del mapa de los cementerios, y cuando ha habido interrupciones de dos dichos, se han cargado las fosas. Se han destruido muchas fosas durante los años del franquismo y la década de la democracia. Incluso en los años 90, hay fosas que hay nichos que se han destrozado parcialmente, o enteramente como se contempla en el mapa de fosas y pasa en el resto de Andalucía. Pero, es cierto que también se han hecho fosas, se han exhumado fosas con verdaderas complicaciones que a los 20 años diríamos que eso era imposible y se han hecho. Pero, nos vamos a encontrar con mucha resistencia. O sea, en los pueblos no hay cosa que más le pueda hacer a un alcalde que mover el cementerio. Es algo que le estoy en pánico. Y se han devuelto subvenciones del Ministerio de Presidencia para hacer una exhumación en un cementerio en cementerio donde se han gobernado por las izquierdas, por uno y por otro, que es porque no han permitido. Y todavía hoy lo encontramos con la resistencia de algunos alcaldes a que se hagan acoger a los del cementerio. Eso no tiene que ver con la cultura de los derechos humanos, sino que ahí están viendo resistencia de no molestar a parte de la derecha, que es lo que a nivel micro todavía sigue estando presente bastante el pueblo de Andalucía. Y después, con respecto a la hora de tener en consecuencia ciertas culturas memoriales, siendo legítimas todas, por supuesto, las que haya, hay algunas que estéticamente dejan una imagen bastante que desean, ¿no? Y estoy viendo cuando, desde la administración, y estoy viendo el caso del anterior gobierno que había en Andalucía, se deciden hacer actuaciones sin el concurso de los familiares. Seguramente, eh, tú podrás hablar, y tú también, ¿no? La importancia que tiene el grupo cuando estás presente en el proceso de asumación para hacer lo suyo porque más forma parte del proceso del vuelo, ¿no? Y se ha dado caso, y pongo un ejemplo que, que realmente fue muy feo, porque era una asumación en el cementerio de Ronda y el hijo, en buena le abre la puerta del cementerio, con una pancarta, se vuelve a abrir porque no puede entrar. Más allá de la legitimidad que tienen uno y otro, a la hora de enfocar esa cultura memorial. Ángel, no hay nada que incomodara más a un alcalde en el País Vasco, hace no muchos años, que alguien les fuera a plantear la necesidad de organizar algún tipo de acto de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo de ese pueblo. Porque sabían que eso iba a molestar a ciertos sectores. O sea, en cierta medida, la equiparación me viene bien. Ciertamente, lo de remover en un pueblo pequeñito a determinados sectores, amplios sectores de población, siempre incomoda. Perdonadme si cometo algún exceso verbal. La memoria, ni histórica, ni democrática, vende. Porque la compra muy poca gente. Ni vinculada a los derechos humanos, ni sin vincularla a los derechos humanos. Yo creo que, si no tenemos esa referencia clara y no la hacemos explícita, creo que nos podemos perder un poco a la hora de hacer los análisis. Es cierto que todo el fenómeno de la exhumación y de las fosas, desde el principio, estuvo vinculada a los derechos humanos. De hecho, ya que no hay un representante oficial de la Comunidad Autónoma Vasca, yo por... Mañana estará. Mañana estará. Bueno, ya lo adelanto yo. Cuando, en 2003, el Gobierno Vasco decide abordar la cuestión de las fosas y de los desaparecidos, y crea una comisión interdepartamental, la pone bajo la dirección de la Dirección de Derechos Humanos, que es quien coordina la acción de esa comisión interdepartamental, evidenciando claramente que esa actividad que iba a desarrollar esa comisión tenía una relación directa con los derechos humanos. Sin embargo, yo estoy convencido de que intentar vender esa actividad institucional desde la defensa de los derechos humanos o, ni te cuento, desde el ataque a la impunidad, desde un intento por defender el derecho a la justicia, y acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo, no nos habría conducido y no nos habría llevado demasiado lejos. Sin embargo, que saliera Paco Echeverría, a quien todos, o casi todos conocéis, hablando con la pasión y la vehemencia con la que habla él... Mañana estará aquí. Lo sé, lo sé, lo sé. Por si acaso alguno desconoce esa vehemencia y esa pasión, lo comprobará mañana, pero cuando después de hacer una de las primeras excavaciones de fosa común y una de las primeras exhumaciones, sale en una rueda de prensa con el Endakari, acompañado del Endakari, y saca una hebilla de un cinturón y saca un lápiz de uno de los restos humanos, saca un lápiz. Entonces coge Paco, saca el lápiz, exhibe el lápiz delante de los medios, de las televisiones y empieza a hablar de lo que aquel soldado, aquel gudari, pudo hacer con aquel lápiz los últimos días de su vida, la última carta, que no sé qué, y hace una auténtica intervención casi poética que resume, condensa y sintetiza lo que ha sido la labor de la exhumación de esa fosa común. Ese ejercicio de marketing tiene un efecto sobre la opinión pública demoledor, muchísimo más amplio que cualquier reivindicación en términos de derechos humanos. Puede ser un poco triste reconocerlo, pero es una realidad. Ecumenizar un objetivo político es acercarlo a su viabilidad, es acercarlo a que sea práctico, que se pueda llevar a la práctica. Yo no digo que haya que renunciar, una ecumenización no supone renunciar a un objetivo, a un planteamiento político, pero sí se trata de definir una estrategia que te permita avanzar. Es evidente que hay una, dentro de los derechos humanos y en el caso concreto de las fosas, hay un conflicto entre el derecho a la reparación y el derecho a la justicia. Los términos en los que planteas tú, Arturo, la intervención es poner en el pilar prioritario, es establecer como prioritario el derecho a la justicia. Como se está actuando hasta ahora, está poniendo de manifiesto y está haciendo una prevalencia sobre el derecho a la reparación, fundamentalmente el derecho a la reparación de la víctima. Y este, la prevalencia del derecho a la reparación, es lo que está permitiendo que se sumen a esta reivindicación sectores que de otra manera no lo harían. Reivindicar que se juzguen a los criminales del franquismo hecha para atrás a muchísima gente que estaría dispuesta a avanzar y que está dispuesta a avanzar si de lo que se trata es de permitir que los familiares, las familias, recuperen a sus seres queridos que están en las cunetas. Insisto que yo no hablo de renuncia, hablo de priorización. Por eso estoy totalmente de acuerdo en la presencia de las instituciones porque contribuyen a fomentar el derecho a la reparación. Y este es un conflicto que efectivamente hay entre sensibilidades políticas de izquierda y sensibilidades políticas de derecha. Y que en Baleares nos llevó a la sorpresa que casi no era un patatús cuando leemos en el periódico que se había aprobado por unanimidad la ley de fosas. Fin. 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 Fin.